Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Hoy jueves 1 de diciembre arrancó la Semana de la Discapacidad en el municipio de Tuluá y la apertura de esa celebración inició con la Maratón Sin Barreras, evento que acogió a todas las disciplinas deportivas que entrenan a las personas en condición de discapacidad. Maratón Sin Barreras acogió diversas disciplinas deportivas como el atletismo, natación, acuatlón, fútbol sala, fútbol cinco, bocha, ajedrez y baloncesto. Pues no es otra que darles un día para reconocer la labor tan importante que ellos vienen haciendo, pasar un día agradable porque sin duda alguna compartir con ellos este tipo de actividades pues nos llena de alegría poder generar este tipo de espacios que tanto los necesitan. Durante todo el día las personas en condición de discapacidad disfrutarán de una jornada deportiva. Además se contará con la participación especial de la delegación deportiva de dos ciudades de los departamentos del Valle y Risaralda. Con la coordinación de discapacidad que tiene la Secretaría de Bienestar se está adelantando tres días más de actividad, el día de mañana y el sábado también. Nosotros fuimos el primer día de un día deportivo. Nosotros el día de hoy nos hemos concentrado en nuestra población y nuestros deportistas. Hemos invitado a asociaciones y fundaciones de personas en situación de discapacidad para que nos acompañen, pero sí tenemos dos invitados para Silla de Ruedas. Viene Pereira a hacer un encuentro deportivo con Silla de Ruedas de nosotros y también estarán visitándonos Palmira. Escenarios como el Estadio 12 de Octubre, Piscinas Olímpicas y Coliseo Benicio Echeverry fueron los escogidos para desarrollar la Maratón Sin Barreras. Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. ¡Gracias!